Música Independiente, matematicamente ha perdido la categoría con la derrota frente a Godoy Cruz, Antonio Tomba No hay número alguno que pueda salvar a la escuadra que dirige Castro de permanecer en la primera vez nacional Un reconocimiento para Godoy Cruz que hoy dejó de ser un equipo que viene del ascenso Es un equipo de cruz ¡Gol! ¡De Godoy Cruz de Mendoza! ¡Tomba! 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 ¡Puntero del fútbol argentino! Yo me siento orgulloso de dirigir este plantel, este equipo 4 a 1 ganó Godoy Cruz Redondeando una Y de allí impecable acción Soñar Irreprochable ¡Para la victoria histórica! Godoy Cruz 3 Racing 2 ¡Que los Mendozinos como visitante le están ganando a Boca! ¡Por 4 a 1! Con todos estos silbidos y con toda esta locura del Tomba Que ganó por primera vez visitante y dos partidos consecutivos Primera vez en el campeonato ¡Golando de clima de fiesta! ¡Fíjense lo que es esto! ¡Impresionante! Todas las entradas Y escuchen El Cuervo tiene miedo Dice la gente de Godoy Cruz De otro lado los del Tomba responden con el hijos nuestros La historia se ponía caliente también en la cancha Godoy Cruz mete un tremendo batacazo El convierte rico Héroe de la noche Mendocina Lo pone a Godoy Cruz En la próxima fase de la Copa Argentina Subite al avión Subite y acompañe a los caminos Chile de Rojas el centro Bueno Catillón Villar ¡GOL! 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 Roy Cruz, el barbado Diego Villar, muy buena jugada colectiva, en tumba, 6 minutos del segundo tiempo, Roy Cruz 1, Peñarón 0. Roy Cruz, el barbado Diego Villar, muy buena jugada colectiva, en tumba, 6 minutos del segundo tiempo, Roy Cruz, la gran salida de Godoy Cruz, toda esta gente lleva el local en Mendoza, y un Godoy Cruz que viene con 3 partidos consecutivos ganado. El tumba Mendozino que llevó toda esta gente, como siempre, muy buena convocatoria. Gran recibimiento para el tumba Godoy Cruz, que viene muy dulce en su cancha. Hablando de clima de fiesta, fíjense lo que es esto, impresionante, todas las entradas agotadas. Gran recibimiento para el tumba Mendoza, fíjense lo que es esto, impresionante, todas las entradas agotadas. El tumba Mendoza, fíjense lo que es esto, impresionante, todas las entradas agotadas. Gran recibimiento para el tumba Mendoza, fíjense lo que es esto, impresionante, todas las entradas agotadas. Gran recibimiento para el tumba Mendoza, fíjense lo que es esto, impresionante, todas las entradas agotadas.